Antes que nada, si lo que necesitas es una interpretación de tus sueños personalizada o un trabajo de hechicería, comunícate a mi correo electrónico o mi número de teléfono. Todos los datos están en la descripción. Buenos días hermanos y hermanas, soy la hermana Paulina Lombardi y este es su canal, Sueño Manía. No se olviden de suscribirse todos los días subo vídeos, estoy segura que les va a ser útil. Sin más comencemos. Por un asunto de apariencia estás pensando en someter a tu cuerpo a situaciones riesgosas, con la intención de emprender un cambio de imagen hasta incluso de identidad. Deberás tener un cuidado muy especial al tomar decisiones porque es probable cometer errores al asumir la menos favorable. Si consideras que no es el momento oportuno, reorienta tus pensamientos hasta obtener una claridad suficiente para precisar las cosas con certeza. Antes de seguir, les recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, si actúas de manera improvisada para enfrentar una crisis de identidad o de reafirmación de género, es posible que lo hagas de manera irresponsable y afectar negativamente tus relaciones con los demás. Creando conflictos, obstáculos y barreras entre personas allegadas a ti y que son de suma importancia en el desenvolvimiento de la cotidianidad. Ahora, tú y la depilación. Y soñar que te depilas. Te preocupa y sientes temor con el solo hecho de pensar que en algún momento se tambalee la firmeza de lo que te hace sentir muy orgulloso de ti mismo. Es complejo comprender que la virilidad es un asunto que se determina no solo por aspectos biológicos, sino también por tus pensamientos y por tu comportamiento social. Dependiendo de la madurez con que asumas estas transformaciones, será la armonia del binomio tú y la vida. Soñar con depilación en la mujer refiere un serio problema de competencia, una manía vieja de compararse con las otras para verificar cuál de todas se ve mejor. A veces la situación es tan dinámica que llega a afectar la salud tanto física como psicológica, al extremo de que logran tal transformación de sí mismas que ni ellas logran reconocer cuál es su forma original. Y soñar que compras máquina depiladora. Te la pasas inventando que hacer en tu hogar para que éste se vea mejor. Rebuscas y mueves los objetos para canalizar una supuesta energía mal ubicada y que siempre te molesta. Por supuesto lo que estás generando es la abundancia de cosas por hacer y como son demasiadas te cuesta mucho terminarlas de concretar en lo que deseas. De continuar con ese ritmo de trabajo lo más recomendable es contratar a un asistente para que te ayude en esas labores. Y soñar que depilas tus piernas. El empeño de estarte comparando con los demás trae como consecuencia que tu autoestima se sienta afectada, al ser consciente de que estás en desventaja o en niveles inferiores, porque los otros están favorecidos tanto en la condición física como en el rendimiento de las actividades. Esto te genera pensamientos perversos y angustias al perder tu independencia por estar solo pendiente de cómo está y lo que hace el otro. Si logras hacer conciencia de que estos aspectos negativos pertenecen a la esfera del mal y que en cualquier momento pueden hacer de tu vida un infierno, podrás reorientarte en tanto comprendas que el bien que buscas está justo en la aceptación de ti mismo y la comprensión de que los procesos evolutivos naturales del ser humano traen consigo desgastes inevitables y soñar que depilas el pecho. Tienes una fuerte conexión entre la emoción, el sentimiento y el pensamiento. Recuerda que el corazón es un regente importante de la actividad humana, acciones que previamente deben ser filtradas por el cerebro si lo que buscas es una armonia en tu comportamiento. Si te apasionas de manera desbocada, puedes fracasar en tu propósito amoroso por actuar frenéticamente y fuera de juicio. Así que se recomienda prudencia y soñar que depilas axigas. ¿Qué está ocurriendo con tu imagen externa que te muestras descuidado? Revisa minuciosamente y a profundidad que está causando ese desorden emocional que te conduce a estados depresivos y a la consideración del encierro como una opción validada, ocasionándole un desmejoramiento considerable a tu apariencia personal. Eso para nada beneficia a tu realidad social ni a la correcta aceptación de quienes te rodean. Y soñar que depilas cabezas. Cuídate de los que dicen ser tus amigos porque lo que principalmente siente hacia ti es una gran envidia por la madurez con que conduces tus talentos. La excelente formación académica y la experiencia que has desarrollado para expresarte con conocimientos y seguridad molesta mucho la inseguridad de otros. Busca todas las maneras de alejar de ti esas energías negativas que siempre van a afectar tu felicidad de cualquier manera. Y soñar que te depilas las cejas. Es terrible vivir con una angustia constante que te inquieta el pensamiento y que no sabes qué es. Es algo que no te permite la relajación, la concentración ni algo tan fundamental y determinante para vivir como lo es concebir el sueño. Piensas demasiado en la frustración por no llegar a la comprensión de qué es lo que te pasa y por qué no puedes atinar con eso para solucionar el problema. Ante la incertidumbre se recomienda orientación profesional en este sentido y soñar que te depilas el bigote. Tienes un empecinamiento por mostrarte diferente de cómo realmente eres. Hay elementos en tu apariencia que te identifican como persona y te diferencian de los otros. Esa disconformidad con los aspectos culturales que se reflejan en tu apariencia te puede ocasionar molestias en cuanto a la aceptación de ti mismo, al considerar que existen ciudadanos de primer orden por el solo hecho de haber nacido diferentes. Y soñar que te depilas la barba. Te sientes defraudado por el trato injusto que te dieron tus familiares en la reunión. Los compromisos que asumirías para la celebración estaban claros y todos consintieron en el aporte con que contribuirías. Ahora el panorama es otro, lo cual te afecta considerablemente porque ya habías hecho el respectivo ajuste de acuerdo con tu disposición presupuestaria. Y soñar que te depilas los genitales. Los deseos sexuales te invaden ya que has tenido una abstinencia relativamente larga. Eso de estar guardando votos de castidad no se hizo para personas altamente lujuriosas y de alta frecuencia sexual. Te preocupa el hecho de que te vean como un depravado y deseas mostrar otra imagen a la gente, pero recuerda que las transformaciones deben plantearse y ajustarse coherentemente con los rasgos de tu personalidad, de lo contrario sería un fracaso inminente. Antes de seguir les recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, este tipo de sueños con depilarse los genitales también está asociado con la posibilidad de adquirir alguna enfermedad relacionada con el funcionamiento de la sexualidad. De allí que el hombre debe hacerse un chequeo médico para conocer la condición en que se encuentra la próstata y en caso de la mujer, determinar el uso correcto de su sistema reproductor. Ambos deben descartar cualquier anomalía funcional. Ahora, situaciones con depilación. Y soñar que fue muy costosa la depilación. Tienes una paranoia causada por la creencia de que mejorando tu imagen te verás mejor y te aceptaran más las conquistas, al extremo de pedir dinero prestado y endeudarte para poder pagar los servicios de estética. Pendiente con esta actitud porque con eso lo que puedes lograr es más rechazo dentro de tu grupo social. Y soñar que tenías mucho pelo y no parabas de depilarte. Vives en una angustia eterna porque quieres deshacerte de los problemas y lo que sucede es todo lo contrario. Cada día aparecen más. Todo es producto de la vida desordenada que llevas y que te comprometes con muchas cosas que quisieras hacer. Por más que quieras cumplir responsablemente con los compromisos contraídos, humanamente se hace imposible honrarlos como debería ser. Y soñar que llorabas de dolor por depilación. Este es un típico caso que plantea una crisis auténtica de identidad manifestada en una conducta de interacción seguido masoquista. Es el problema cuando la personalidad se pone al servicio de la complacencia de la pareja y ésta se aprovecha de tus debilidades para exigirte lo que no puedes dar y hacerte sufrir bajo la ejida de que son pruebas para demostrar el amor verdadero. Ahora, depilación y lugares. Y soñar que te depilas para una fiesta. Quieres lucir radiante, mostrarte diferente y con una imagen atractiva para impactar a todo el mundo. Sigues realizando cambios y transformaciones a tu físico para poder calar en tu grupo social y vivir conforme a lo que ellos demandan para ser considerado una persona de primer orden. Cuida los aspectos internos de tu carácter porque ellos se asoman de manera improvisada y señalan contradictoriamente lo que realmente eres. Y soñar que te depilas para ir a la playa. Andas como desquiciado, tú mismo aparentemente sin conocer los riesgos a que te expones te preparas elegantemente para asumirlos. Cree cerráneamente que te estás preparando para asistir a un evento bueno y lo que estás haciendo es conducirte derechito a la boca del lobo. No asumas cosas desde la improvisación y la ignorancia porque te pueden traer consecuencias nefastas e irreversibles. Y soñar que estás depilándote en el baño. Andas comportándote socialmente dentro de lo correcto, respetando los criterios adquiridos desde tiempo atrás para una adecuada interacción humana en su núcleo social. Derrochas una armonia fresca y tranquila que emana desde tu interioridad y que refleja una actuación conforme a lo que la gente espera de ti y a la manera como tú misma te has construido. Y soñar que te depilas públicamente. Estás atentando contra las normas de la moral y las buenas costumbres. Hay asuntos que pertenecen exclusivamente a la esfera de la privacidad, o sea, a la individualidad de cada quien. Andas con una autoestima demasiado alta lo que te genera un ego desbordante, por lo que quieres asumir todos los riesgos sin importar las consecuencias, ya que te crees con el poder suficiente para hacer lo que quieras. Pendiente porque hay quien te observa diferente. Ahora, soñar con instrumentos de depilación. Y soñar con hojilla para depilar. Mucho cuidado con esa dosis de masoquismo que has tenido últimamente y que te está influenciando negativamente, al extremo de poner en situación riesgosa tu estado de salud. Con esa fijación que tienes de cómo te ves o lo que es peor aún de cómo te ven, estás afectando tu vida social ya que tú mismo te estás inventando un mundo aparte con tus fantasías animadas por ti. Y soñar con crema de depilación. Si sueños con crema es un anuncio de que eres una persona que se desborda en pasión, llenando completamente y con fuerza todos los proyectos que te propones ejecutar. No hay una meta que se quede sin realizar porque el ímpetu que le pones para lograrla se transforma en un deseo vehemente. Asimismo te descontrolas en el desenvolvimiento de tu sexualidad, por lo que se recomienda que seas más comedido en el momento de la concreción de asuntos amatorios. Ahora, otros sueños con depilación. La capacidad para amar al ser humano es una característica que define con mucha precisión tu personalidad. Valoras tanto al otro que siempre tienes la tendencia a justificar y a perdonar las acciones malas. Es justo en ese momento cuando el sentir de tu profundo amor se transforma en algo perjudicial, ya que alcahueteas la irresponsabilidad del comportamiento ajeno quien por lo general abusa de la nobleza de tu alma. Y soñar que no soportas ver tanto pelo y quieres depilar a alguien que es peludo. Cuidado que te puedes estar convirtiendo en una persona que conserva prejuicios de discriminación y segregación. El afán de dominio y de perfeccionismo en la exigencia y el comportamiento de los otros te convierte en una persona hostil, por el solo hecho de que los demás sean o trabajen distinto a como tú lo haces. Debes ser consciente de esto y procurar la paciencia y la tolerancia si lo que realmente deseas es relacionarte laboralmente con un público. Y soñar con asco por depilar. Se han instalado fuertemente en ti varios patrones higiénicos sanitarios. Al parecer es una conducta adquirida desde que fuiste niño por la formación estricta que has recibido de tus padres en ese sentido. Esta conducta trajo como consecuencia el trastorno psicológico de mantenerlo todo excesivamente limpio, una especie de manía por asear todo lo que encuentras a tu paso. Se recomienda consultar esta paranoia con un especialista. Antes de seguirles recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, esto fue todo hermanos y hermanas. Mañana volveremos con otro significado. Finalmente no se olviden de dejar sus comentarios. Nos vemos mañana. No se olviden que este canal está hecho para ustedes. Se despide la hermana Paulina Lombardi y este es su canal. Sueño Manía. Suscríbanse.